Te vas dejándome el corazón perdido en sombras de dolor Que cada minuto que se apure en el reloj es el mismo infierno que te parte en dos Pero si te vas dejándome el sol, yo he de morir de amor en dos Ayer dejé en la piel, testigo fue mi sentimiento amándote Te entregué la luna y las estrellas a tus pies Te llevé a la cima del amor y de la fe Echando a volar, que pudiera ser entre mis cosas tú y que no fue La noche la luna no me quiso responder Me dijo que el tiempo era el único tal vez De apagar el fuego, de aplacar los sueños De tomar con calma no volverte a ver Anoche la luna no me quiso responder Porque el amor se fue Te amé, siempre te amé Te amé, siempre te amé Casi a morir de la cabeza hasta los pies Me aprendí tu nombre del derecho y del revés Y como un glosario cada tramo de tu piel Demorándome, sorprendiéndome Con tu primera vez yo me quedé Ya ves, estoy de pie y en el andé Entre la gente te perdí El anuncio dice que tu tren debe partir Se me estruja el alma que agoniza lenta y gris Me hace bien decir que te amé hasta el fin Aunque no fuiste tú igual a mí Anoche la luna no me quiso responder Me dijo que el tiempo era el único tal vez De apagar el fuego, de atacar los sueños De tomar con calma no volverte a ver Anoche la luna no me quiso responder Porque el amor se fue Al rompente la luna no me quiso responder No 선택 Ό onde water, el amor se fue Pero eres, sabes, hola, te aurora Como una etapa es un hombre ¿Por qué en laeso de tus hijos, has tu nadie? Del amor